El tema de compartir vestuario con los muchachos de la selección y estar ahí con el maestro, con Celso y todos los que forman parte del cuerpo técnico es algo que es muy lindo, que uno viene de un proceso largo de selecciones y que me tengan en cuenta es muy lindo. Y el tema del partido con Rampla, bueno, también fue un partido complicado, más allá del resultado que terminó siendo muy amplio. Creo que todos concordamos que hasta los 90 íbamos 2 a 1 y estábamos ahí muy parejos, que podía pasar cualquier cosa, pero bueno, lo liquidamos a lo último y sacamos una ventaja de 3 goles que para lo que fue el partido capaz es un poco demasiado. ¿Qué concepto tenés del tanque, el próximo rival? Y el tanque es un rival que el momento pasado cuando arrancó con nosotros le ganamos 4 a 0, pero creo que después en todo el torneo mejoró mucho y le hizo partido a todos los equipos que estaban peleando de arriba y sacó muy buenos resultados, inclusive ahora empató con defensor, así que bueno, es un rival que tenemos que tomar precauciones y salir a ganar obviamente.